Sí, gracias compañero. Les saludamos desde el oriente de Cuba. Nos encontramos específicamente en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, ubicada en Holguín. Compleja sigue siendo la situación electroenergética en Cuba. Y en este minuto, pues, recorre esta central termoeléctrica el ministro de Energía y Minas, el compañero Vicente de la O. Levy. Les saludamos, ministro. Realmente sigue siendo compleja y tensa la situación. Pero vemos que nuestra gente está trabajando en aras de evitar los molestos apagones que hoy están afectando en todo el país. ¿Qué nos pudiera comentar usted al respecto? Sí, efectivamente. Estamos conscientes de la afectación que se está produciendo diariamente a los molestos apagones que llegan incluso en algunos territorios, en algunas regiones, llegan a 17, 18, 18. No es esa cantidad de horas, no es en todas, porque se rotan los circuitos, se maniobra. Cada vez que las afectaciones sean menores, hay más posibilidad de rotar y de equitativamente poder distribuir las afectaciones. Y ese es el objetivo que estamos buscando, disminuir las horas de apagón ahora mismo. Están provocadas por la alta carga de mantenimiento que se está dando en esta época, planificados de principio de año. Esa alta carga de mantenimiento nosotros la calculamos para mantener siempre en el orden de 400 a 600 megawatts de afectación. Que esa magnitud permite rotar unos circuitos, crea molestia por supuesto, pero toca unos niveles de apagones que son soportables. ¿Qué pasó ahora en este momento? Hay varias coincidencias. Uno, la carga de mantenimiento con una unidad de mantenimiento como Felton, que decide, decide mucho. Decide por la carga que tiene, por la potencia que tiene, más de 225 megawatts. Y además por la ubicación geográfica que tiene. También ha coincidido un incremento de las temperaturas, que hace que las demandas y los consumos están disparadas. Y también ha coincidido y tenemos problemas con la logística en la distribución de los combustibles. No estoy diciendo que en estos momentos tengamos falta de combustible. Hay una, la logística de los combustibles, al tratar de suministrar toda la madrugada, por carretera el combustible. Y las patanas que distribuyen el combustible por cabotaje. El consumo está dependiendo más de ese tipo de generación que de las termoeléctricas. Y entonces están sobre consumiendo. Y ese combustible es por carretera. Entonces hay un trabajo de Coupé inmenso, que lo estamos viendo también en este recorrido. Estamos caminando todas las provincias. No solo estamos viendo las termoeléctricas. Estamos viendo las termoeléctricas. Llegamos hace un rato de rente. Estamos viendo la rotación de los circuitos. Estamos viendo los consumos. Estamos viendo la demanda. Apoyando el trabajo que se está haciendo. No se ha descansado por los trabajadores eléctricos, por los trabajadores de Coupé. No han descansado. Y nosotros lo que estamos es con el gobierno, con los territorios. Apoyando las necesidades que le van, le van surgiendo. Te voy a poner un ejemplo. En Santiago de Cuba. Están trabajando intensamente. Ya tienen dos unidades. Ya han logrado dos unidades. Y el miércoles, la semana que viene, van a tener las tres unidades terminadas. Que fue una decisión. Ahora no vamos a arrancar una unidad si no sabemos qué cosa es lo que nos está pasando. Por lo tanto, vamos a buscar la causa raíz. Se encontró la causa raíz. Si nos va a tomar este tiempo, vamos a ir al seguro. Y entonces nos va a tomar hasta el miércoles. Ahora, ahí mismo sale. Hay un movimiento de personal mayor. Hay más cantidad de personal. El tema del combustible para la guagua, para los carros de transportación, para las herramientas, para la comida, la logística que lleva. Hace falta ubicar un servicentro especial para eso. No quiere decir más consumo de combustible. Pero sí ese combustible que está destinado a ponerlo en un lugar donde ellos puedan expeditamente ir y cargar. Eso es una de las acciones. Por ejemplo, aquí en Ferto se está trabajando intensamente. Un trabajo dividido en varias zonas de la termoeléctrica. La caldera. Primero se hizo un análisis de todas las salidas imprevistas que tuvo la unidad. Siempre lo estamos haciendo así. Qué cosa nos ocurrió. Y ahí no podemos hacer una reparación y no atender esas cosas y seguir con el riego. Todas las salidas anteriores que fueron por ponchadura de caldera, por tema automático y por tema eléctrico, hoy han quedado resueltos. Se han sustituido los tubos de las calderas, se han sustituido tarjetas eléctricas, se han sustituido componentes eléctricos, automáticos también, y se está guiando al seguro. Ahora toca el mantenimiento. Por ejemplo, ahora mismo estuvimos ahí en el calentador de aire regenerativo, que se denomina como cal. Es estar haciendo prácticamente nuevo, construido totalmente en Cuba, en la base de la empresa central de mantenimiento eléctrico allá en La Habana. Ya están aquí las piezas, ya llegaron aquí las piezas, están en montaje ahora. Ahora estamos discutiendo con los trabajadores qué tiempo nos podemos ganar. En qué ayuda tú necesitas, sin perder la calidad, sin perder la calidad. Si va en un riesgo un 1% de la calidad, nos vamos a demorar más. No, sin perder la calidad, qué tú necesitas, qué apoyo tú necesitas. Vamos a razonar de manera diferente y así es como lo estamos haciendo. Salimos ahora del convertidor de aire regenerativo, estamos aquí en el condensador, para ahorrar tiempo aquí, que es lo que hace falta ahora. Aquí hay 22.000 tubos que hay que limpiar, 22.000 tubos. Se están limpiando 8.000 tubos por cada turno, 1.600 tubos en el día, porque los turnos son de 12 horas. Ahora, tenemos limpios 8.000 y tantos tubos, nos quedan todavía como 12.000 tubos. Estamos limpiando 1.600 diarios, nos quedan unos 8 días todavía. ¿Cómo logramos disminuir el tiempo? Hay que traer otra segunda máquina de limpieza. Ya la buscamos, ya la trajimos, ya están aquí los filtros, ya la estamos echando a andar la máquina de limpieza y entonces vamos a abrir dos frenos. Esos 8 días queremos bajarlo a 5 días, a 4 días, a 6 días y nos vamos y así, de esta manera. ¿Por qué lo podemos hacer ahora? Porque se terminó el mantenimiento de otra unidad y se pudo traer la máquina para acá. Porque esa máquina que trajimos para acá no la pudimos haber traído antes porque estaba en otra central haciendo el mismo trabajo. Pero ahora agrupamos dos máquinas aquí, agrupamos dos máquinas y se pueden acortar los tiempos. Y así, en cada frente, estamos buscando cómo, con decisiones concretas y apoyando el trabajo de los elementos. No es caso. Lo más importante es que se está trabajando. Cuando se alude en redes, personas dicen, en Cuba habrá un apagón total. Qué bueno llegar a este lugar y ver que se está trabajando sin descanso. Eso es ignorancia. Eso ni se lee. Se lee para saber, para en qué anda, en la ignorancia por qué camino anda. Como que también dicen que el sistema eléctrico llegó al 10%. Es imposible que la generación de Cuba esté al 10%, hubiera colapsado. Como también hay un teórico diciendo que 2.000 megawatt en energía renovable es llegar al 100%. Es llegar al 100% de la generación de Cuba. Que eso es imposible. Y que vienen de España. Todo eso es ignorancia. Ni es 2.000 megawatt es el 100%, ni vienen de España, ni se montan así como... Pero bueno, lo leemos, nos reímos, nos reímos también y sabemos cómo están pensando y nosotros seguimos trabajando. Convencidos de que lo resolvemos. Muchas gracias, ministro. Ya como hemos podido tener las declaraciones del ministro de Energía, Vicente de la OLEVI, quien se encuentra haciendo un recorrido, así lo anunciaba por todo el país, compleja la situación, pero se sigue trabajando. Las altas temperaturas en días recientes, pues en esta zona del país se reportaban 39, 40 grados Celsius. Y en medio de toda esa compleja situación se trabaja en los diferentes frentes en aras de evitar los molestos, porque son molestos y constantes apagones en el país. Así estamos devolviendo la señal a nuestros estudios centrales. El camarógrafo de la pera y este servidor, yo, Dani Rodríguez-Laurencio, seguiremos reportando desde la termoeléctrica de Felton, que decide en la situación que se vive en el país. Muchas gracias.